Seguimos aquí en el lobby de Cinépolis, más bien cerca de la cafetería. Hola, ¿cómo te llamas? Adela Cuevas. Adela. ¿Como Adela Micha? Más o menos. Cuéntame, ¿cuál es la película mexicana que más te ha gustado de los últimos meses? No se aceptan devoluciones, es una película que está buenísima, la verdad. ¿Y con quién veniste a verla a Cinépolis? Con mi hija. Ah, perfecto. ¿Cómo te llamas? Jennifer Santiago. Cuéntame, Jennifer, ¿cuál es la película que más te ha gustado a ti, mexicana? Igual a lo mejor no te gustó tanto la que dice tu mamá. Tú platicanos. Nosotros los nobles, está muy bonita porque te enseñó una reflexión de la vida. Sanabel, cuéntanos, ¿cuál es la película mexicana que más te ha gustado de las que se han proyectado en Cinépolis en los últimos meses? Pues sí, la de botarme las venas o dejármelas largas, esa. ¿Tú qué opinas? ¿Te las cortarías o te las dejaría hablar? Pues depende, ¿no? Depende porque lo que pasó ahí es lo que pasa diariamente. ¿O como lo que pasó ahí de que el futbolista se metió con otro hombre pasa diariamente? Ándale. Es un macho calado, ¿no? ¿Cuál es la película mexicana que más te ha llamado la atención o la que más has disfrutado aquí en Cinépolis en los últimos meses? Nos aceptan devoluciones. ¿Y por qué? Platícame. Ah, divertida la comedia. ¿Cuál de las últimas películas mexicanas que se han estrenado en los últimos meses te ha gustado más? Nos aceptan devoluciones. Cuéntame, ¿por qué? Por lo que es por lo de Eugenio Gervés, por lo que es unas casi payasadas. Cuéntame, ¿cuál es la película mexicana que más te ha gustado de las que se han proyectado últimamente aquí en Cinépolis? Los otros, Los Nobles. Guau, y porque, fíjate que también es mi favorita, pero platícame, ¿por qué te gustó más a ti? Porque creo que habla un poco de la realidad, que pues muchas veces no sabemos gastar el dinero y cuando no lo tenemos, pues sufrimos un montón. Platícanos, ¿cuál es la película mexicana que más has disfrutado del llamado Nuevo Cine Mexicano o de las últimas que se han estrenado aquí en Cinépolis? La de No se aceptan devoluciones. A ver, ¿y por qué te gustó a ti esa cinta? Porque nos enseña de que realmente todos podemos cambiar si nos proponemos, como Eugenio Gervés, el que representa a este cuate, se da cuenta que una hija lo cambió, o sea, realmente todos tenemos la oportunidad de cambiar si queremos. Y bueno, fue lo que me llegó más a mí en esa película. Platícanos, ¿cuál ha sido la película mexicana que más te ha gustado de las últimas que se han estrenado aquí en Cinépolis? La de No se aceptan devoluciones. ¿Y por qué, Alma? Cuéntame, ¿te reflejaste en algún aspecto o te hizo reír o qué onda? Pues me hizo reír, me hizo reír, pues sí, está como que tierna. Oye, y algunas personas de las que hemos platicado ahorita aquí en Cinépolis dicen que la mayoría lloró. ¿Tú lloraste con la cinta? Pues me dieron ganas de llorar, pero no, no llore. ¿No se te reflejó la lágrima? No. Oye, y platícanos, ¿nos recomiendas esa película? Porque todavía debe estar en cartelera más tiempo. Sí, sí se la recomiendo. Perfecto, pues ya checaron, amigos, todas las personas se han recomendado esta cinta. ¿Y tú cuál vas a ver ahorita? No, venimos a apartar boletos para mañana, las de Thor. No, Thor. Ah, ok.